Hola, en este inicio de año seguramente ustedes se están preguntando cuáles son las ferias y eventos de 2020 para la industria plástica, así es que aquí les voy a contar cuál es el plan de cobertura editorial que tiene Plastics Technology México. Espero que les sirva como un panorama para ver cuáles son las principales conferencias, ferias, industriales y eventos del sector este año. Nosotros iniciaremos nuestro plan de cobertura en febrero con Expo Manufactura que se llevará a cabo del 11 al 13 de febrero en Monterrey Nuevo León. En febrero el día 20 se llevará a cabo la conferencia perspectivas de la industria organizada por ANIPAC. Este foro es muy importante porque cada año sirve de antesala para analizar el mercado y el sector y su comportamiento y lo que se espera de él a lo largo del año. Luego en marzo estaremos en Expo Plásticos en Guadalajara. Este evento enfocado principalmente en la industria plástica se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo y se realizará de manera paralela con Expo Recibos. También en marzo asistiremos a la conferencia técnica Molding Conference sobre moldeo por inyección. Esta conferencia la organiza nuestra publicación hermana en Estados Unidos Plastics Technology y es un referente en Estados Unidos para quienes están en el sector de moldeo por inyección. El evento se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo en Lombard, Illinois, Estados Unidos. Esto es muy cerca de Chicago. En abril iremos a China Plus que se realizará del 21 al 24 en Shanghai. Actualmente por espacio y por otro área de exhibición, esta es la feria de plásticos más grande del mundo. Así es que vale la pena visitarla. En junio, aquí en México, nuestras publicaciones hermanas Modern Machine Shop México y Products Finishing México organizarán la conferencia Top Aerospace Conference enfocada en la industria aeroespacial. Durante dos días cubrirán temas que van desde mercado hasta tendencias de manufactura en aplicaciones de aeroespacial. Esta conferencia es para líderes de manufactura que participan en este creciente mercado. La cita es los días 4 y 5 de junio. En septiembre volveremos a Asia para Taipei Plus de 9 al 13 de septiembre. Esta es una feria que en un espacio muy compacto permite visitar y conocer a los principales proveedores de tecnologías de punta de Taiwán para plásticos. Más tarde, también en septiembre, estaremos en Colombia Plast, en Bogotá, Colombia, del 21 al 25. En octubre regresa el exitoso concepto de Meximold, la primera feria de moldes, troqueles y herramientales que se ha realizado en México. Meximold tendrá lugar el 7 y el 8 de octubre en Querétaro, en el centro de congresos y nuevamente tendremos nuestro programa de conferencias técnicas sobre moldeo por inyección, manufactura aditiva y fabricación de moldes. No se la pueden perder. Finalizaremos el año en la feria de plásticos más grande de Latinoamérica, Plastimagen, que en esta ocasión se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre en el centro City Banamex de la Ciudad de México. Este es un resumen de los principales eventos que planeamos cubrir este año. A lo largo del año nuevamente surgen otros eventos y conferencias, de los cuales estaremos reportando en nuestra revista y en nuestro portal en internet. Acompáñenos. Gracias.